¡Suscríbete! ¡Ten contacto por radio! ¡Suerte! ¡Voy a tirarme sobre él! ¡Suscríbete! Ese sistema de alarma que hay más adelante en el barco dará problemas. ¡La maldita válvula se ha vuelto a estropear! ¡Ese sistema de alarma que hay más adelante en el barco dará problemas! El sistema de alarma está neutralizado. Jason, si no logras sabotear ese submarino, Bombosi podría usarlo para escapar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al asesino! ¡Gracias! Jason, si no logras sabotear ese submarino, Bombosi podría usarlo para escapar. ¡Estás muerto! ¡Gracias! ¡Hay un intruso ahí abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy en el enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hay una palanca de emergencia en el piso de arriba. Hará ruido, pero hay que inutilizar ese submarino sea como sea. ¡Suscríbete al canal! martial covering ¡Suscríbete! 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 Localiza bombos y acaba con esto La tormenta creará una confusión general en las ondas que salen del barco Saca partido de ello ¡Suscríbete! 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 ¡El asesino está en la cocina! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me encargaré de ti personalmente. Me encargaré de ti personalmente. Me encargaré de ti personalmente. No irás a ningún lado. Me encargaré de ti personalmente. 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 Me encargaré de ti personalmente.